Bueno, vamos a entrarle a este tema que me llama mucho la atención. Recordarán que en los tiempos de Marcelo Ebrard se llevó a cabo esta cumbre C-40, ¿no? Pues para 2016 se va a realizar la cumbre C-40 también. Entonces hoy vamos a platicar con la secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tania Müller, a quien le agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada, secretaria. Al contrario, muy buenas tardes a usted y su amable auditorio. Gracias a ti que nos permites comunicar este tipo de información. Oye, quisiéramos saber qué representa la cumbre C-40 y cuál es la importancia que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Sí, bueno, por primera vez lo que es el grupo C-40, la Ciudad de México, la primera sede latinoamericana fue Río. Y ahorita la Ciudad de México en 2016 será la sede, siendo pues la segunda ciudad latinoamericana en realizar esta cumbre, en donde se reúnen más de 70 alcaldes de una red global de megaciudades, como es Sao Paulo, Buenos Aires, Berlín, Chicago, Tokio, Hong Kong, París. Con el objetivo, pues uno, de establecer compromisos ambientales muy claros, pero también que permiten el intercambio de experiencias, de políticas públicas que han sido exitosas para enfrentar los retos que tenemos en las ciudades como es la nuestra, en el tema de movilidad, en el tema de cambio climático, en el tema de residuos, residuos, en el tema de monitoreo, calidad del aire en tiempo real, en el aspecto de la resiliencia, como sabemos la resiliencia es lo que se ha definido en cuanto a la capacidad que tiene una ciudad para reponerse ante una eventualidad o un desastre, ya sea natural o provocado. Un ejemplo muy claro, ¿no? En el tema de temblores, pues la verdad es que se podría decir que los protocolos, la ciudadanía, el gobierno, estamos muy bien preparados para reaccionar de manera positiva. Pero hay otra toda serie de eventualidades que pueden ocurrir en una ciudad y que con el tema del aumento de la temperatura, el cambio climático, cada vez se ven más, ¿no? Como son el tema de las inundaciones, el granizo que tuvimos, la granizada que tuvimos este año, que son eventos inesperados. Sí, que además fue de las más intensas de los últimos 50 años, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tan bien preparada está la infraestructura de la ciudad y la población en cuanto a los protocolos para reaccionar entre un evento no previsto? Entonces, todos estos temas son los que se van a tratar en la sede en 2016 y la verdad es que sí estamos muy contentos porque, bueno, fueron varias ciudades las que sometieron su propuesta para hacer sede de esta cumbre, de esta sexta cumbre. La Ciudad de México fue electa, pues justamente por los compromisos que ha mostrado la administración del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, para afrontar un desarrollo urbano sustentable, para tener una ciudad mucho mejor preparada ante una eventualidad. Como saben, también entre más de 400 ciudades, el año pasado la Ciudad de México fue electa entre las primeras 32 para llevar a cabo todo un tema de resiliencia con la Fundación Rockefeller. Entonces, me parece que va a ser una oportunidad muy importante para la ciudad y donde, pues, no solo podremos presentar nosotros los avances de la Ciudad de México, nuestros compromisos, pero también ver qué es lo que está sucediendo a nivel internacional. Por ejemplo, la electromovilidad, que sabemos que ya es una tendencia muy fuerte en Europa y cómo hacemos esta tecnología o cómo podemos traer esa tecnología de vanguardia a nuestras ciudades y que económicamente sea viable llevar a cabo proyectos de electromovilidad. Entonces, estoy segura que va a ser una cumbre de grandes intercambios y la verdad es que, bueno, pues ya desde ahorita junto con todo lo que es la organización de C-40 nos estamos preparando. Tania, te escuchaba hace un momento y ahí entro en un poco de confusión. ¿Esta es la primera vez que se va a realizar la cumbre en México? Porque yo tenía entendido que el licenciado Marcelo Obrada había realizado o había organizado una cumbre similar en la Ciudad de México. Bueno, el ex licenciado, ¿no? Porque resulta que cuando salió de jefe de gobierno ya no era licenciado. Pues esa cumbre fue la cumbre CGLU, que es una cumbre también de alcaldes. La diferencia que yo diría con el C-40 es que está acotado a megaciudades. ¿Y estas megaciudades por qué? Pues porque los retos que enfrentamos digamos que son similares, ¿no? Difícilmente podremos comparar, por ejemplo, la Ciudad de México, Sao Paulo y los retos que tenemos en los temas ambientales, en los temas de movilidad, en nuestros compromisos de reducción de emisiones con, por ejemplo, San José, Costa Rica, ¿no? Que aún siendo una ciudad latinoamericana, pero muy pequeña, con otro tipo de retos, ¿no? Entonces, aquí la red global de C-40, la característica que tiene es que es una red global de megaciudades. Secretaria, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Uno de los objetivos de esta C-40 es que ustedes, como gobierno del Distrito Federal, bueno, pues presenten los avances y éxitos en materia ambiental. Aquí llama la atención, secretaria, el resolutivo de impacto ambiental que emitió tu secretaría sobre la línea 12, en el cual, al mismo tiempo que se debió entregar la línea 12, se debió haber entregado por parte del consorcio ICA, Carso y Halston, la creación de un parque lagunar en Tláhuac, que iba a costar algo así como 85 millones de pesos y que iba a costar de cultivos de chinampas, un museo, un centro cultural, un gimnasio al aire libre. Y al día de hoy, vemos que ese parque lagunar no existe. ¿Qué medidas ha tomado la secretaría a tu cargo para, bueno, pues presionar a este consorcio de que cumpla con ese resolutivo de impacto ambiental? Bueno, nos alejamos un poco del tema, pero con mucho gusto le respondo. Y como bien sabe, ese resolutivo se emitió en la administración pasada. Nosotros, como parte de la Secretaría de Medio Ambiente, pues desde el inicio hemos dado seguimiento y le estamos dando seguimiento de manera integral a todo lo que son las medidas de mitigación que en su momento se establecieron para la línea 12 del metro. Y en otro tema, secretaria, la Ley de Cambio Climático del Distrito Federal habla de varias acciones que se deben implementar en la Ciudad de México. ¿Qué avances nos podrías comentar que lleva esta Ley de Cambio Climático en su implementación? Con miras precisamente a presentarla en esta C40 que va a haber aquí en la Ciudad de México. Pues mira, nosotros somos la primera ciudad a nivel nacional y latinoamericano que ya estamos, o que ya se presentó el segundo programa de acción climático, 2014-2020. Me parece que lo interesante de este segundo programa de acción climático es que uno son líneas muy concretas de acción, son 73 acciones en 7 ejes rectores, en donde por primera vez hay una plataforma digital para su seguimiento. Lo presentamos en junio de 2014. Entonces, te podría decir que, por ejemplo, en temas de movilidad no motorizada, pues hay un muy buen avance. Este año ampliamos Ecovici en un 60%. Se inauguró el primer biciestacionamiento masivo semiautomatizado en la estación de Pantiplan, único a nivel nacional, integrado a todo lo que es la tarjeta de la ciudad también. Es decir, con la tarjeta que tú utilizas para Metrobús, Metro, Sistema de Transporte Eléctrico, Ecovici, también te da acceso al biciestacionamiento masivo. Este es un ejemplo que muy pocas ciudades tienen en cuanto a la integración de la movilidad en bicicleta con sistemas de transporte masivo. Y de punta, ¿no?, a nivel mundial, secretaria. Por supuesto. Yo te pediría, si nos hicieras el favor de acompañarnos un día de estos en esta mesa de trabajo para que tuviéramos más tiempo y ahondar sobre todo lo que se está haciendo en el Distrito Federal en esta materia, ¿te parece? Con todo gusto, encantada. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Gracias, cole.